Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Mucho gusto me presento, tal vez no tengas talento Pero soy ecuatoriano, cachas mi acento, amarillo, azul y rojo Esa es mi bandera, sangre indígena que corren, corren por mis venas Orgulloso me siento de ser esta nación Estoy en extranjero pero extraño el Ecuador Un país muy pequeño pero grande corazón Y si hablamos de gastronomía trae plata por favor La mejor comida en mi vida Yo he probado papas con cuy, el típico hornado Odiado de paisajes tan bellos y hermosos Camino acompañado del todopoderoso Conformado por costa estera, oriente y región insular Es que ser ecuatoriano, la plena que es bacán Un saludo a mi lindo, lindo gualaceo Tú sabes que nosotros somos muy sinceros Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante, tenerte de frente y hacerte sonreír De algo estoy seguro, mi eco por ti juro Que vaya donde vaya representa tu escudo Las mujeres más bellas están en mi nación Las mujeres más bellas son de mi Ecuador Donde al frío le conoce como el típico achetal La verdad que Ecuador es lo mejor que hay Donde la gente es buena, humilde y respetosa Es que ser ecuatoriano de verdad que es otra cosa Como todo inmigrante He tenido que salir de mi país En busca de mis sueños Pero eso no hace más olvidar De las tradiciones, mis costumbres de mi bello país Mano arriba a mi gente ecuatoriana que se identifica con esta canción Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Dímelo Kenny, 593 en la casa Y este servidor, Zumba Es escalofriante, tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan prelosa Por estar sin ti